Tara Brack es una autora la que tenía fichada hace tiempo y de la que tenía varios libros en mi lista de pendientes. En realidad parece que os diga esto cada semana, pero es que es verdad. Además, Brack, que es psicóloga, aparece en la lista de autores favoritos de muchos otros personajes a los que yo sigo y admiro, por lo que sabía que quería leerla sí o sí. Ese momento llegó con Compasión Radical, su nuevo libro que sacó a principios de año, en el que nos presenta un sistema de meditación en cuatro pasos llamado RAIN, que se puede incorporar como un programa de mindfulness y tiene como objetivo ayudar a las personas a cultivar la compasión y tener una mayor presencia en su propia vida. El tema me parece muy interesante y tenía muchas ganas de conocer este sistema y de poder incorporarlo, pero de la teoría a la práctica hay un paso. Y en este caso, ese paso se me convirtió a mí personalmente en una caminata que se me hizo bastante larga. Eso sí, antes de entrar en materia, vamos primero a por lo importante, la conclusión. Compasión Radical es básicamente una guía práctica con la que aprender a aplicar el sistema de RAIN. RAIN es el acrónimo de una técnica de meditación en cuatro pasos con la que distanciarnos de los problemas de la vida y permitirnos vivir en el momento. Los primeros tres pasos de esta técnica fueron desarrollados en la década de los 80 por la maestra budista Michelle McDonald. Y a esos tres pasos Tara Brack ha añadido un cuarto con el que despertar la autocompasión. Hasta ahí, todo bien. Guía práctica, meditación en cuatro pasos, mindfulness, autocompasión. Realmente los ingredientes forman un todo coherente y el libro va bastante al grano al inicio, entrando en los pasos de la meditación y explicando cada uno de ellos de una forma bastante clara y ordenada. El problema es que, pese a todo, Compasión Radical no me ha convencido. Porque una vez habla de RAIN y explica el método, el resto, para mí, es añadido. Es paja. Es un extra que en muchos casos o no me interesa o no me parece que aporte más que el método en sí. Sé que hay mucha gente que es muy fan de Tara Brack, así que yo aquí no quiero ofender a nadie. Pero me parece que alarga el libro sin razón y que la estructura está pensada para hacerte creer que cada capítulo es nuevo, cuando en realidad es una repetición constante del método, pero con ejemplos diferentes. Entiendo que quiera explicar las distintas aplicaciones del método y seguramente a muchos lectores les enganchará, pero a mí no. Yo personalmente recomendaría Compasión Radical a personas que quizá no conozcan mucho el tema del mindfulness, que se quieran iniciar en la meditación y no sepan por dónde empezar. Creo que es un método sencillo y que puede ayudar a personas a que empiecen e incorporen la meditación en su día a día. En el caso de personas que ya mediten y conozcan un poco sobre el tema, creo que el libro no les parecerá tan interesante y seguramente no les haga descubrir muchas cosas nuevas. Y ahora que ya conocéis mi opinión sobre el libro, vamos a por el resto con la reseña completa. Como os he comentado, Compasión Radical nos habla de la técnica de meditación RAIN y sus aplicaciones. Pero todo empieza un poco antes de eso, porque Tara Brack empieza haciendo una diferenciación que me parece de lo más interesante entre estar en trance y estar presente. Todos hemos vivido ese estar presente en algún momento, justo antes de dormirnos, respirando relajados, sentados en el sofá mirando por la ventana sin pensar en algo concreto, escuchando desde la cama cómo llueve fuera. Seguro que sabéis a lo que me refiero aquí. En contraste, estar en trance nos encierra en una realidad de pensamientos e historias cargadas de emociones. Cuando estamos en trance, estamos a merced de creencias inconscientes, sentimientos y recuerdos que dirigen nuestras decisiones y reacciones a la vida. Lo que Tara Brack pretende con compasión radical es enseñarnos esa práctica de RAIN para ayudarnos a dejar esas emociones negativas a un lado y estar presentes en el momento. Pero ¿en qué consiste la técnica de RAIN? La técnica de RAIN está dividida en cuatro partes. La primera es reconocer. Este paso es muy importante y trata de estar presentes con nosotros mismos y de darnos cuenta cómo y qué estamos sintiendo en este preciso momento. Sin juzgarnos, solo observando lo que surge. Nos sentimos confundidos, abrumados, tristes, enfadados. También podemos sentir una sensación de vacío o entumecimiento. Y eso también es un sentimiento, así que debemos tenerlo en cuenta. La pregunta básica de este primer paso sería ¿qué está ocurriendo dentro de mí ahora? Y el objetivo sería presenciar sin juzgar lo que es cierto para nosotros en este preciso momento. La segunda es aceptar. En este paso, Brack nos pide que dejemos que todos los pensamientos y emociones que hemos descubierto en la primera parte simplemente sean. Toca aceptar la situación tal y como es en este momento. En este punto de la meditación solo nos percataremos de la realidad sin juzgarla, sin rechazarla ni intentar controlar nada de lo que estamos descubriendo. La pregunta de esta segunda parte sería ¿puedo aceptar lo que está ocurriendo simplemente? Y el objetivo sería simplemente respirar y permitirnos experimentar lo que está sucediendo sin juzgarlo. La tercera parte de Rain es investigar. Toca profundizar un poco más en las sensaciones que han surgido en las dos partes previas de todo el proceso. Aquí es donde intentaríamos darnos cuenta de lo que nuestro cuerpo quizá nos intenta decir y cómo se siente. En esta parte nos toca observar con interés y con afecto nuestra experiencia y toca experimentar con libertad muchos tipos de preguntas. La pregunta básica de la que partiríamos en este paso de la meditación sería ¿qué está ocurriendo realmente en mi interior? Y el objetivo sería investigar con atención benévola y curiosa lo que nos está sucediendo. Eso sí, aquí, Tara Brack deja claro que investigar no significa ejercitar nuestras habilidades cognitivas y analizar la situación o a nosotros mismos. Aquí no estamos buscando las numerosas causas posibles del sufrimiento, sino que lo que buscamos es despertar nuestra conciencia somática. Nos toca reflexionar sobre lo que nos ocurre, sí, pero sin dejar de prestar atención a nuestro cuerpo, a los sentimientos y las sensaciones. Toca estar plenamente presentes. La cuarta y última parte de Rain es nutrir. Este es el paso que Tara Brack ha añadido con el tiempo y que se centra en enviarnos un mensaje de apoyo a nosotros mismos. Aquí Brack está tratando de fomentar la autocompasión y el cuidado personal y nos anima a que nos mandemos un mensaje de amor a nosotros mismos. Puede ser una frase positiva como ¿estarás bien? Puede ser visualizando una imagen de nuestro yo del pasado rodeado de una luz suave o puede ser enviándonos un abrazo de esos que curan. Aquí cada uno elige su forma de llevarlo a cabo. La pregunta de esta última parte sería ¿puedo aceptarlo con bondad? Y el objetivo sería encontrar la forma de nutrir esas partes de nosotros mismos que nos parecen poco amables. Seguir estos cuatro pasos puede llevar unos pocos minutos o puede llevar muchísimo más tiempo. Al final, Brack no establece unas franjas de tiempo concretas, sino que desde el principio dice que dediquemos tanto tiempo como necesitemos o como tengamos. Personalmente, con la meditación he descubierto que es mejor empezar poco a poco e ir aumentando progresivamente. Porque si no, de inicio es muy frustrante estar sentado intentando hacer lo que se supone que tienes que hacer, pero que no te sale tal cual te explican. Así que mejor empezar con poco e ir incrementando. Por lo menos es lo que a mí me funciona. Todo esto que os acabo de explicar es lo que Tara Brack describe en la primera parte del libro, en la que trata todos los pasos de Rain y los explica con varios ejemplos. La segunda parte de compasión radical es en la que Brack guía al lector para que aplique Rain en su vida interior. Sigue con ejemplos, en este caso de alumnos de sus cursos, y habla de cómo aplicar Rain en situaciones como cuando tenemos un sentimiento de vergüenza. Al final son más ejemplos pero enfocados a la vida interior de cada uno. La tercera y última parte del libro también sigue con los ejemplos pero pasa de la vida interior a las relaciones. Aquí Brack incluye prácticas para despertar nuestra capacidad de perdonar, para ver más allá de lo que ella llama los otros irreales y para manejar los conflictos, los prejuicios y las diferencias. Como veis el libro podría estar perfectamente dividido en dos partes. Una sería la explicación de Rain y la otra sería la aplicación práctica de Rain en todo tipo de situaciones de la vida. Pero bueno, al final la autora ha decidido alargarse un poquito más y llegar a las más de 260 páginas. Si la técnica de Rain os ha parecido interesante, personalmente os recomendaría que busquéis vídeos en YouTube o alguna formación online con la que aprender a aplicar la técnica. Es una meditación interesante y es un tema en el que se puede profundizar, pero la verdad no creo que dé para un libro de 200 páginas. Avisados estáis. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dejad por aquí un like y suscribíos al canal, que es un momento. Y además yo os acabo de ahorrar varias horas de lectura, así que por compensar. Nada más por hoy, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. y